¿Qué es lo que se vive en el mapa? Tuve una inmensa alegría, tuve una inmensa alegría por lo que significa haber superado largamente la cantidad de firmas que se necesitaban y un reconocimiento, creo que hay que tener que ser un reconocimiento a la militancia a la militancia sindical, a la militancia social, a la militancia de la militancia a todos los especies impuestos por lo largo de todo el país desde Montaileo hasta Bellavión, de este a oeste, de norte a sur recorrieron, caminaron, con todas las dificultades que tuvieron con una pandemia de por medio, con todo lo que eso significa pero hoy es una confirmación, una vez más, de que esto solamente es capaz de hacerlo el movimiento sindical y la forma política, así que muy contentos, muy felices por lo que significa, por la formada de mi vida hoy de tanta alegría por los rostros de tanto, por que vayan, de tanto turuguayo ver compañeros que vinieron de Salto Primera, de Paisalino, de Tacolombó de todo el territorio a acompañar esta entrega de firmas sin duda que es muchísimo, muchísimo alegría ¿Esto de alguna manera aporta la fuerza política a las bases, a los medios sociales? En realidad ahí está, ahí está, ahí nació el Frente Amplio y de alguna manera hoy se vuelve a demostrar una vez más que más allá de la diligencia que puede tener la fuerza política lo importante son sus bases, lo fundamental es que ese hirguazo se adhiere, que se levanta cada mañana, que enfrenta las dificultades de cada jornada y que en este tipo de instancias siempre está y lo demostró, ha sacado el resultado, lo que fue la remontada de la segunda vuelta en el año 2019 y ahora lo demuestra una vez más y a eso que veo, a esos resultados, a esos militancios, a esos candidatos y queremos agradecerles lo que ha sido esta recolección ¿Cómo se empieza a pedir a hacer campaña para esta recolección? Creo que hoy es tiempo de dejar lo que ha sido esta recolección ver tantos compañeros que están aquí, que no se han morido que están regocijándose con lo que significa ver cada una de las cajas con firmas de distintos puntos del país después se verá, después cuando, dentro de algunos días, cuando pasa esta moción cuando, sin duda, todo se tiene más tranquilo se verá la comisión, las fuerzas políticas la manera en que habrá que encarar este proceso lo que sí creo es que esto era definitivamente grave sin duda de que esto fortalece el campo más que nada pensando también en otro gran desafío que tenemos dentro de pocos meses, porque no es la elección interna el próximo 5 de diciembre, en donde creo que ahí el pueblo que está puesta masivamente tiene que salir a elegir sus autoridades autoridades nacionales, autoridades departamentales los plenarios nacionales, plenarios departamentales la meta política y eso es muy importante es una reunión, es provocativa y es emocionante ver la solución que le diría en la semana de hoy de tanta gente